Hasta luego, marcita. Gracias. Paso y bien. Primeramente era un drogadito y un alcohólico. Una persona que estaba en las calles, perdido. ¿Sí me entienden? Gracias a Dios me dio la oportunidad de salir adelante. Un infierno silencioso es lo que vivió Jackson antes de su recuperación. Desesperación, desolación y dolor es la realidad del miserable mundo de las drogas. Por esta adicción, muchas veces robó, perdió su trabajo y estuvo en prisión. Me llamo Jackson. Jackson Vázquez Álvarez, tengo 41 años y soy peruano. Soy del Callao. Él menciona que un adicto puede ser muy peligroso, no tiene control de su cuerpo y puede llegar a ser lo que sea por conseguir cualquier tipo de sustancia. A pesar de esta dificultad en su vida, la esperanza tocó su puerta. La ayuda brindada por su familia fue un factor primordial para que de alguna manera pueda dar el primer paso al cambio. Ya tengo pueblo tres años, gracias a Dios, saliendo adelante. ¿Sí me entienden? El cambio es de por vida, es para toda tu vida el cambio, es lo que te ayuda es Dios. Y acá estoy, esto es lo que vendemos, fundas y llaveros para poder sustentar el hogar. Y otra persona como yo, jóvenes como ellos que están por ahí, que consumen día tras día, se emborrachan, hacen lo malo, entonces tienen una oportunidad de cambiar su vida. Para un drogadicto siempre existe una situación que los hace tocar fondo y tomar conciencia. Jackson, a partir de su tragedia experimentada, es que decidió entrar en un tratamiento y así puede recobrar su autoestima, la sensatez, el amor, en pocas palabras, su vida. El último que me atrapó y me atrapó bien fue el alcohol. El alcohol es un demonio y un espíritu que tiene preso años de tu vida. Yo lamentablemente estuve comiendo de la basura, tirado en la calle, teniendo familia. Pero cuando tú estás en las drogas y el alcohol, apartas y abandonas a tu familia. Te haces una persona que no puedes ayudar a nadie, pero Dios te da una oportunidad. En esta etapa, la presencia de Dios fue una fuerza sobrenatural que le ayudó a dejar la adicción de las drogas. Recalca que la presencia espiritual le hizo ver que tenía un propósito y empezó a refugiarse en oración, a no perder la fe, ya que cuesta mucho salir de esto. Muy contento, soy libre. Las vendas de mis ojos también se abrieron. Ya veo en la condición con la como vivía. Ahora, gracias a Dios, estoy compartiendo su palabra y poco a poco, día tras día, voy mejorando. Nunca voy a estar bien. Uno siempre mejora. El único perfecto es Dios. El único bueno también es Él. Pese a las recaídas, él siguió los caminos del Señor para poder rehabilitarse. Ya son tres años sin consumir. Hoy Jackson trabaja vendiendo fundas para sobrevivir. Continúa en tratamiento. Como él dice, se aprende a vivir de otra forma. Estuve 20 días en un sillón tirado. Como yo era tan malo, no había nadie alrededor mío. Y le dije a Dios mirando hacia arriba, ayúdame por favor. No quiero morir así. Y Dios me ayudó en ese momento con la aparición de mi madre y un hermano que le dije que estaban acá en Ecuador. Y ellos me ayudaron con mis cosas y me dijeron, Jackson, ¿quieres cambiar? ¿Quieres salir adelante? Vámonos. Allá Dios te va a ayudar. Salte de acá. Y yo dije sí. Construir una nueva vida es lo que busca día a día. Ha aprendido a escuchar y fomentar una relación con el Señor para que obren su vida según sea su voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!